A ver, y para todos aquellos que ven de menos y de manera irrespetuosa a los gestores de tráfico, ay señores, piénsenlo dos veces antes de irrespetarlos y de irrespetar la ley como tal. ¿Por qué razón? Le cuento. Los gestores de tráfico han impuesto de marzo a agosto de este año un total de 7,374 multas por incumplir la ley de tránsito en diferentes puntos del país. Así lo dio a conocer el viceministerio de Transporte a través de sus redes sociales. De acuerdo con el BMT, del total de multas 3,309 han sido por faltas muy graves. Los departamentos donde se impusieron más infracciones son San Salvador con 5,038 y La Libertad con 2,116. Entre las principales se encuentran conducir sin documentación y estacionarse en zonas prohibidas. Gracias por ver el video.